Según la ONU, en nuestro planeta hay 193 países soberanos e independientes. Seguro que la mayoría sabes ubicarlos en el mapa, muchos otros sabes más o menos por dónde quedan y algunos son tan raros que ni te suenan. Hoy en Hazte la Lista te traemos los países de los que nunca habías oído hablar. Bienvenido a la República de Kiribati, un archipiélago perdido en Micronesia, Oceanía, formado por 33 atolones o lo que es lo mismo, 33 mini islas con forma de anillo. Esta es una república parlamentaria que consiguió su independencia de Japón en la década de los 70 y aunque la vida aquí parece paradisiaca, Kiribati se enfrenta a dos grandes problemas. El primero, la superpoblación. Tiene unos 114.000 habitantes repartidos en solo 811 kilómetros cuadrados. Y el segundo, que la imparable subida del nivel del agua a causa del cambio climático amenaza con sumergir para siempre todos sus territorios. Y no te muevas de Micronesia porque ahora nos vamos a la Republic Nowero. Bueno, así es como se dice República de Nauru en Nauruano. Ese es el tercer país más pequeño del mundo y también el tercero menos poblado, con poco más de 11.000 habitantes. Aún así, gobernar esta inhóspita isla no ha sido tarea fácil. Primero fue territorio de las tribus Micronesias, luego formó parte del Imperio Británico. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, fue administrado por Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Luego fue ocupado por Japón. Y por fin, en 1968, logró su independencia. Seguro que si vives en el Caribe conoces, o al menos te suena, la Federación de San Cristóbal y Nieves. Pero créeme que en el resto del mundo este país es un completo interrogante. Para que lo sitúes en el mapa, San Cristóbal y Nieves lo forman las dos islas que tienen estos nombres y está a unos 414 kilómetros de Puerto Rico. Además, es una monarquía constitucional dentro de la Commonwealth. Y eso quiere decir que la jefatura de Estado de este país la ostenta la reina de Inglaterra, Isabel II. Esto es lo mismo que pasa con otros muchos países desconocidos, como Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Granada, Tuvalu, Dominica o Belize. Cualquiera sabe que Suiza está junto a Austria, pero es más complicado saber que entre ambos países hay otro muy pequeñito de 160 kilómetros cuadrados que se llama Liechtenstein. Y que en vez de ser conocido por ser un paraíso montañoso situado en los Alpes y a orillas del Rin, es más bien conocido por ser un paraíso fiscal y por tener la monarquía más poderosa y rica del mundo. La fortuna de esta casa real se calcula en más de 5.000 millones de dólares. Y aunque esto te suene un poco a la típica vieja realeza europea, según los politólogos esta es una de las democracias más limpias del mundo. Aquí solo se necesitan mil firmas para presentar un proyecto de ley. Más allá del mar Cascio y por debajo de Rusia está toda esa maraña de países terminado en Stan, que siendo sinceros tenemos mezclados a lo loco en la cabeza. Esta terminación, Stan, es un sufijo persa que significa tierra de. Así, Afganistán es tierra de los afganos, Uzbekistán es tierra de los uzbecos y Kirguistán es tierra de los kirguis. Este último es uno de los más desconocidos de toda la región y para que lo conozcas mejor voy a decirte que es un territorio súper montañoso que acoge a los kirguis el 70% de la población, un pueblo de origen nómada y en su mayoría musulmanes. Si te fijas, justo entre Mozambique y la República Sudafricana está un país súper pequeño y raro que se llama Suazilandia. Y lo que más nos llama la atención de este lugar es que su sistema de gobierno está basado en una monarquía absolutista, en la que el rey Maswati III hace y deshace a su antojo, controlando por completo el poder legislativo y el poder judicial. Como dato curioso, Maswati III está casado con 14 esposas, con las que de momento ha tenido 14 hijos, lo cual no es mucho teniendo en cuenta que su padre tuvo 210 hijos con 70 esposas. No muy lejos de ahí, justo en el extremo norte del canal de Mozambique, nos encontramos con la Unión de las Islas Comoras, un país que está constituido por tres islas volcánicas, Gran Comora, Moeli y Anjouan. Y ya te adelanto que la vida aquí se hace muy cuesta arriba. Este es un país que ha sufrido 20 golpes de estado desde su independencia en 1975 y que tiene una de las mayores desigualdades salariales del mundo. Al igual que Taiwán o Kósovo, Abjasía es uno de esos países reconocidos solo por parte de estados miembros de la ONU. Esta república independiente está enclavada dentro de Georgia y desde que se hizo completamente autónoma de la URSS en 1992, su soberanía es un verdadero lío, sobre todo porque Georgia siempre ha reclamado este territorio como propio. Actualmente Abjasía está reconocida internacionalmente por Rusia, Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru. ¿Te acuerdas de Nauru, verdad? También dentro de Micronesia nos encontramos un país tan remoto como paradisíaco. Estoy hablando de las Islas Marshall, muy del estilo de Kiribati, pero en este caso formadas por 29 atolones repartidos en 24 distritos administrativos. Ya sé que parecen demasiadas subdivisiones, pero no te fíes. Estas islas antiguamente administradas por Estados Unidos solo tienen 70.000 habitantes que viven principalmente de las reservas de fosfatos y de la obtención de copra, la pulpa seca del coco, con la que se elabora el aceite de coco. Estos son solo algunos de los países más raros que hemos encontrado por el mundo, pero seguro que tú conoces unos cuantos más. ¿Nos ayudas a completar la lista en los comentarios? ¡Adiós!